Alma y Juan Aprenden juntos Y juegan juntos Son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mar Trabajan juntos Juntos con él Construyen un mundo mejor Fuerte, valiente Inteligente No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo Feliz, alegre Independiente No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo ¡Dependiente de los dos! María es escritora Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser lo que te guste a ti Cantante, deportista Médico al bañil De todos los colores nos vamos a vestir ¡Fuerte, valiente y inteligente! No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo ¡Podemos ser los dos! Feliz, alegre, alegre y independiente Feliz, alegre y independiente No quieren masculino No quieren femenino No quieren femenino Podemos ser tú y yo ¡Dependiente de los dos! Si tú eres violinista Si tú eres violinista O yo amaso el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un tornillo O sentarse a descansar No sé chicas o chicos Pensar a cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Ni el más mínimo grito Vamos a tolear Si te unes a nosotros Lo vamos a lograr Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente y inteligente No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo ¡Podemos ser los dos! Feliz, alegre y...